a Adolfo García Morales, delegado de la Secretaría de Gobernación. Vamos a platicar con él para ver qué situación cierra el año. Lo que sucedió ayer en el Río Sonora, ayer tuvimos una comunicación con el alcalde de Arispe, dice que hay mucha discrepancia en la cuestión de los recursos, hay malestar en la gente, fue amenazado de muerte, pero pues es una situación que exige mucho trabajo todavía por hacer. Entonces será importante conocer cuál es el balance hasta el momento y cuál podría ser el escenario para el 2015 por allá en lo que es la remediación del derrame en el Río Sonora. Buenos días, Adolfo García Morales, los saluda Daniel Ríos. Muy buenos días, Daniel Ríos, a tus órdenes, muchas gracias por el espacio. Bien, delegado, ¿cómo cierra este 2014 la situación que se está viviendo en los ríos, en el Río Sonora, en los pueblos del Río Sonora, con respecto a la entrega de apoyos, a la remediación y a todo lo que tiene que ver con lo que ustedes están coordinando? Bueno, mira, en principio te doy datos contundentes. Adelante. En compensación por años por salud, se han cubierto 35 personas 837.257 pesos. Afectaciones a productores agropecuarios, o sea, estos agricultores y ganaderos, se les ha pagado a 7.476 personas con un monto de 246.881.402 pesos. A comercios, en fase 1 y 2, sin contar la última, esta que se está pagando, a 3.039 unidades económicas por un monto de 124.561.713 pesos. Y compensación a hogares por tomas de agua a 11.173 tomas de agua por un monto de 160.898.700 pesos, ¿no? Se han instalado 8.159 tinacos con un costo de instalación tinacos mano doble de más de 100 millones de pesos, ¿no? Entonces, si podemos observar, a más de 21.000 personas del Río Sonora se les ha cubierto las indemnizaciones. Efectivamente, pueden quedar gente que no se le haya pagado por algún motivo. Debemos de recordar que son tres conceptos. O sea, el concepto de agricultores y ganaderos, que quien lo valida son los inspectores de campo de la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado, y después el estudio técnico en base a Zagarpa Federal, son los que validan las solicitudes de pago y las mandan al Cidecomiso. En comercios, las personas se han inscrito y tiene que hacerse un estudio socioeconómico, el mismo que lo hace la Secretaría de Economía, ¿no? Y compensación a hogares, a las 11.173 tomas, fueron padrones que proporcionaron los ayuntamientos de los municipios, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Hemos entregado más de 500 millones de pesos en compensaciones, cerca de un millón de pesos por daños a la salud. Se han instalado, como ya dijimos, 8.159 tinacos. Entonces, lo que representa es que podemos decir que casi, casi está cubierto al 100%. Ahora, efectivamente hay inconformidades. ¿Quiénes proporcionan las listas? Ya lo dijimos, ¿no? Sí. Pero todo pasa por los alcaldes, todo pasa por los ayuntamientos. Efectivamente, a veces el Cidecomiso ha hecho recortes. ¿Por qué? Porque se encuentran pagos duplicados. ¿Por qué? Porque encuentran que no viven en la región, ¿sí? Que no tienen su identificación en el río Sonora. Entonces, se rechaza hasta que va y se verifica que aunque no tenga su IFE, su credencial de elector en los siete municipios, realmente tiene una actividad económica, ganadera, pecuaria, etcétera, ¿no? O industrial, o pequeño industrial. Se le da un seguimiento, entonces, a cada caso por el que se topan. Entonces, es ahí donde se presentan las inconformidades. Por ejemplo, yo le puedo decir, de las gentes que andaban encabezando el movimiento, ¿sí? Ahí en Ures, un señor Sosueta está pidiendo 10 millones de pesos de indemnización, ¿sí? Y obviamente el tope que estableció la Secretaría de Economía, perdón, el Cidecomiso, el Cidecomiso que es un Cidecomiso privado, no es del gobierno federal. Nosotros no manejamos recursos, coayuvamos nada más con el Cidecomiso. El señor está pidiendo 10 millones de pesos inconformes, porque creo que le están dando 350 mil pesos. Eso no sé la cantidad que le están dando, ¿no? Obviamente, es una disposición, es un llenamiento del Cidecomiso. Es muchísimo la cantidad de dinero que él está pidiendo, ¿no? Sí. Es muchísimo la cantidad. Luego hay otra señora, Milagros, no me acuerdo el apellido, que también está encabezando el movimiento. A esa señora ya se le pagaron cerca de 100 mil pesos por su comercio. Bueno, entonces, si vamos a aclarar un nombre, bueno, vamos a aclarar lo que es lo que pasa. Y hay gente que dice, no estoy satisfecha con el pago correcto. Si no está satisfecha, entonces ya está en su derecho de demandar y acreditar que el daño causado fue superior a la compensación. A la compensación que se le llevó a cabo. Así es. Acuérdense que el padrón que tenemos ahí es de 22 mil y fracción. Y efectivamente queda gente, por ejemplo, de compensación a hogares por tomas de agua, que no estaban en el padrón de los ayuntamientos porque tienen pozos domésticos, se le llaman, en rancherías, en comunidades que no están en la cabecera municipal. Y sobre eso ahorita se está haciendo un padrón porque no se tienen padrones. Se está haciendo un padrón justamente para que nadie quede fuera. Y a lo mejor es la gente más necesitada, pero nosotros tuvimos que atender a los padrones del ayuntamiento y se ignoraba el fideicomiso. El fideicomiso ignoraba que no todos estaban en los padrones del agua potable del río. Pero se les va a pagar a todos. Hay una garantía. Nadie va a quedar fuera. Nadie va a quedar fuera. Absolutamente nadie va a quedar fuera. Muy bien. A todo el mundo se les va a pagar. Si nos está escuchando alguien, alguna persona afectada o que traiga algún trámite en curso con respecto al apoyo, a la compensación a través del fideicomiso, ¿a dónde puede acudir, delegado? Bueno, en los ayuntamientos. ¿Directamente? Ahí, directamente, es donde se está haciendo todo el trámite, toda solicitud. Y no dudo que también hay errores, por supuesto. Están trabajando humanos y tiene que haber errores, ¿no? Pero esos errores se van a subsonar, se van a subsonar y está la garantía del fideicomiso de que todo el mundo va a ser compensado, todos, sin excepción. Perfecto. Muy bien. Entonces, estaremos al pendiente de cómo se está desarrollando todo este movimiento y esta operación allá en el río Sonora y en los municipios que resultaron afectados por la contaminación del río. Le agradezco a Adolfo García Morales, delegado de la Secretaría de Gobernación aquí en Sonora, por su tiempo y por su información. Muchas gracias por el espacio y muy felices siestas. Hasta luego, que la pasen muy bien, delegado. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar lo siguiente. Si usted quiere un menú especial para llevar...